Hola amigos como están todos, me llamo Christian DJ Kid, y en este pequeño tutorial les traigo un tema muy bueno, para su Windows 7, modificado, espero que le guste el tema, también les voy a decir como instalarlo. Lo primero que vamos a hacer, es irnos a links, en la descripción del video, y abrirlo. Una vez que entre la página, entonces lo descargamos, aquí. Yo voy a cancelar la descarga, porque ya lo tengo. Después que termine de descargar, vamos a la carpeta donde se encuentra. Ahora la vamos, a extraer la instalación del tema. Elijan, ustedes donde la quieran poner, en mi caso el escritorio. Elijan, ustedes donde la quieran poner, en mi caso el escritorio. Esto es el tema. Y estas son las imágenes que contienen. Ahora lo que vamos a hacer, es copiar estos dos contenidos que son el tema. Vamos, a inicio. Equipo, on PC. Luego, a disco local C. Buscamos, la carpeta Windows. Después, la carpeta de los temas, llamada, resorte. Luego, temes. Y acá ponemos, o copiamos el tema, modificado. Ahora, si queremos verlo, nos vamos al escritorio. Clic derecho, y a personalizar. Y acá aparecen los temas instalados, buscamos el que pusimos ahora. Y lo abrimos. Y lo abrimos. Este es el tema modificado, chequeen. Estas son las imágenes. Tú eres para mí, yo soy para ti. Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin. Tú eres para mí, yo soy para ti. Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin. Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin. Bueno amigos, esto fue todo. Espero que les haya gustado el tema, porque es muy bueno. Suscríbanse y comenten, por favor. Pero suscríbanse a mi canal. Nos vemos en otra, con otro tutorial. Y denle, like, a mi nueva página del Facebook. Te entrego mi vida y mi vida.